Tendremos por ti esta mañana noticias, efemérides de la semana, oración, cartedera diocesana y más. Levántate, sonríe, arriba corazones, hoy va a ser el mejor día de tu vida. Bienvenidos. La actividad del Papa y de sus principales mensajes en esta sección, el Papa Francisco de Roma al Mundo. El Papa Francisco en la tarde de este viernes y en el marco de los signos jubilares, siendo esta la segunda semana de Pascua, ha ido a visitar la comunidad de San Carlos, cerca de la localidad romana de Castel Gandolfo, perteneciente al Centro Italiano de Solidaridad, fundado por don Mario Picchi, para prevenir y luchar contra la exclusión social de las personas, con especial atención a las drogodependencias. El presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, Monseñor Fisichela, ha explicado que, como ya ha hecho notar el Papa Francisco en su viaje a México, Francisco siempre insiste en una fuerte denuncia contra el narcotráfico, y siguiendo el hilo que une los Viernes de la Misericordia con los gestos que está haciendo el Papa Francisco durante este año santo, el Papa llegó por sorpresa a la puerta de la Comunidad Terapéutica San Carlos, donde residen 55 personas que están solucionando su dependencia a las drogas. El Papa ha hablado con ellos y ha escuchado sus historias, les ha invitado a no ser devorados por la metástasis de las drogas, y les ha hecho comprender que el camino iniciado en la comunidad es una posibilidad real para empezar una vida digna de ser vivida. Con este acto, el Papa ha querido hacer hincapié en la necesidad de mantener la confianza en la fortaleza de la Misericordia. Con este ruido no puedes dormir, es imposible. Entonces, varias personas de la comunidad fue para allá. Varias personas de la comunidad. ¿A dónde? Con el Papa. Ah, Juárez. Ya está saliendo en muchas fotos. Sí, dijeron que habían tomado muchas fotos, que no sé qué tanto, y que no sé qué tanto más, y más presumiendo ahí, presumiendo pan enfrente de los pobres. ¿Y eso? ¿Eh? ¿Y eso? Pues ya ve, así suele suceder cuando acontece y pasa. Pero varios, ¿eh? Sí, y parecía que no, ¿verdad? Ya ve, ¿por qué no había gente aquí? Bueno, nunca, nunca andan aquí, siempre andan haciendo cosillas. ¿Se das cuenta después? No, pero sí me da gusto. Me da mucho gusto. Qué bueno, qué bueno que todo esto salen. Sí, claro. Pero entonces, ustedes tienen que tomar en cuenta de que esta edición de la presencia está absolutamente llena de cosas del Santo Papa, de nuestros diócesis y todo esto, una experiencia bonita. Entonces, no hay pretexto, hay que buscarlo, ¿sí? Y luego, luego, muchas, muchas fotos de, es más, estaban jugando varias personas diciendo, hey, don Rafael, don Rafael, mire, don Rafael, don Rafael, otra vez, don Rafael, don Rafael. Entonces, algunas personas decían, ¿quién es esta persona en blanco con don Rafael? Ay, estaba hablando del Papa, ¿no? Porque siempre, siempre don Rafael estaba saliendo en, en todos sus, todos los fotos. ¿Y usted fue a la cena? Hablando de don Rafael. Sí, no he faltado ninguno. ¿Y qué tal? Pues, comida fría, agua mojada. ¡Qué mal! No, pues sí. No es cierto. Es que le sirven y ese es un, no, obviamente, por un evento así que no te pueden servir caliente la comida. ¿Y la misa cómo estuvo? ¿La misa el miércoles? Ajá. Todo bien bonito. El arzobispo celebró la misa por nosotros. Y luego, pues, habló de su experiencia, cómo llegó a la diócesis. Y como, como un poquito de, como, como había trabajado y, y, nuestra, nuestra respuesta, dispuesta. Y yo creo que sí es un, es un, en un sentido es un autorreconocimiento. Eh, pero también es un, como una nostalgia, pues, es decir, pues, ya, ya estamos llegando al, 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 al fin de esta, como esta jornada. De esta etapa. Pues, ya, ya, ya tenemos que descansar o, por lo menos, ya trabajar de, de la tarde. Y entonces, de otra manera. ¿Cuántos años tiene aquí en la diócesis? Veinte años el bispo. Veinte años, ¿verdad? Sí. Es interesante. Sí. Hay, hay muchas cosas que yo no sabía. ¿Y el arzobispo? Bueno, y él va, él va, él va a aclarar todas las cosas porque vamos a estar, eh, preguntándole en, 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 en aire. Pero una de las cosas que no sabía es que, una vez que está nombrado el próximo arzobispo, nombrado, pues, públicamente, ya, ya no puede utilizar, eh, el palio. Esta, esta cosa que recibió cuando fue nombrado arzobispo, la cosa de tela que va enfrente y atrás. Sí, está muy bonita. Sí, pero ya, ya no, ya no lo puedo poner. Ya no es el metropolitano de, de esta región. Es arzobispo a mérito. Entonces, ya no es para él a, a hacer esto. En un sentido es como el Papa, el, el. Benedicto, ¿no? Papa Benedicto, no, no, no utiliza, el palio no utiliza, no utiliza nada de los símbolos. Bueno, sí puede con mitra. Porque es el cardenal, ¿no? Porque es obispo. Pero no lo, ¿te has notado que no lo usa? Sí, no lo usa. No lo ponen nada. No. Es más, sabemos que celebra misa todos los días, pero, pero él no celebra públicamente, no hace las cosas como decía antes. Ya como se jubiló, como totalmente, para no, para no, como generar conflicto con la gente. Conflicto de, 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 de lealtad. Sí, sí. Entonces, la diferencia aquí es, por ejemplo, el, 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 el báculo. El báculo, la, 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 eh, eh, ¿cómo se llama? En caso que no saben, el báculo es el, es el, es la cosa de madera que tiene la cruz o que tiene la, la, el bastón, digámoslo así. Ah, bastón. Este, este, él no, no va a poder usar eso tampoco, sino solo con el permiso del nuevo, del nuevo ordinario, del nuevo arzobispo. El arzobispo, una vez que pase de ser el arzobispo a ser el arzobispo mérito, ya no tiene la autoridad. Entonces, la autoridad pasa, y entonces, el báculo es símbolo de, de autoridad, de, de pastor. Y no sabía eso tampoco que, bien, qué tonto yo, que un, un obispo auxiliar no puede usar, usar báculo tampoco. Tampoco. Únicamente el obispo del lugar. El metropolitano. O con permiso de, sí, todo esto es muy interesante, pero no sabía. Sí, pues, pues yo tampoco sabía, pero ahorita que está diciendo todo eso, o sea, está pasando en mi mente imágenes. Fotos, imágenes de, de obispos auxiliares, de méritos, de papá Benedicto, y si es cierto, ninguno de ellos usa nada de esto. Pues sí. Y, pues, aparte de eso, luego dijo que de Roma le había preguntado a él cuál era su plan. Entonces, si iba a quedarse, ¿de qué presbiterio iba a pertenecer? Si iba a regresar a Torreón, hacer parte del presbiterio de Torreón, porque tiene que, tiene que unirse con el presbiterio y declararse como jubilado o activo. Entonces, tiene que decir, pues, yo soy arzobispo a mérito, no jubilado, sino activo, miembro activo del presbiterio. Entonces, en esto, me pongo a la disposición y al uso del actual. Entonces, el nuevo, nuevo arzobispo cuenta con el arzobispo emérito a trabajar como cualquier sacerdote. Y, en ese sentido, como es obispo, pues, la utiliza para hacer confirmaciones o para hacer ordenaciones de los religiosos o hacer otra cosa. Pero no tiene que, si me entiendes, pues, que es un... Como si fuera un auxiliar, pero sin el título de auxiliar. Exactamente, es el mérito. Entonces, ahora es un obispo más en la diócesis. Y porque tiene salud. Si no tuviera salud... Vaya que si tiene salud. ¿Cómo? Vaya que si tiene salud el Señor. Pues, sí. Pero todo esto, la verdad, es interesante, como cosas que no sabía. Pero, a la vez, es bien triste. A mí me da mucha tristeza. Pero, como se me hace... Se me hace como todo. Y no, tal vez no es cierto, pero sí es cierto. Hay unas cosas, por ejemplo, este evento que tuvimos el jueves. Es la última vez. Literalmente la última vez. Solamente si el otro no llega en este año, por ejemplo. Sí, pero don Rafael dijo que sí. Que sí, este año sí va a ser. Que va a ser probablemente antes del mayo. Entonces... O sea que ya sabe algo. No, no sabe. Dice que no. Él dice que no. Que no sabe nombres. Pero sí le han dicho. Pues sí, no sabe nombres. Pero ya tiene una idea de lo que va a pasar. Digo, para que esté hablando que antes de mayo... No, pero es que yo creo que esto ha venido desde arriba. Que le han dicho, prepárate, haz esto, haz otro, consiga casa, transporte, pon estas personas en su lugar. Por ejemplo, el secretario, la persona que hace la bienvenida, haz esto, haz otro, el grupo que arregla las cosas. Todo esto, pues, que tenga oficina. Todo esto, entonces, todas las cosas que ya sabe uno, no somos tan tontos, pero sin embargo, ya llegan las cosas. Es decir, prepárate para lo que es inevitable. Pues la última vez que pasamos esto fue hace 20 años. Pues sí. Y a él no le tocó nunca. Ajá. Porque tocó al otro. Ajá. Entonces ya como que estas cosas las tenemos medio empolvadas, ¿no? Pues sí. No, pues estaba platicando con el padre... El padre... Víctor. Víctor Ramírez, el que finge como que fuera mi... Vicario, su vicario emérito. Sí, porque no es vicario. Es un sacerdote señor que está viviendo aquí. Es igual, es un sacerdote jubilado, pero activo. Entonces, como él estuvo presente en la última cena y también con Moisés cuando... ¿No? Yo creo que él pagó la cuenta de la última cena. Y estuvo... Estuvo yo con Moisés y Aarón. Y él dijo a la gente, no hagan estas imágenes. Se van a jugar Dios. De casalidad no sería el que le dio la empujoncita a Judas. Pues sí. No, pero sí, él estuvo... Él dijo que él andaba en la procesión y andaba en el desfile y que estaba en... Bueno, también yo estaba en la ordenación de don Rafael. Pero todas esas cosas, él estaba contando que, oh, yo recuerdo esto, yo recuerdo otro. Cuando tomó posesión, cuando llegó en su... En su... ¿Cómo se llama? El convertible. Y pues muchas cosas de este estilo. Entonces, estaba contando todo esto el padre y Víctor. Pero yo no recuerdo eso de la procesión o de la entrega de la catedral. Pues tal vez no... No sé, no estaba en... No fui. No sé qué pasó conmigo. No sé por qué no estaba ahí. Pero no me di cuenta o algo para no estar metido en... Pero voy a saber esta vez. Eso sí. Voy a estar metido en todo esto. Entonces, por lo menos es muy interesante. Y no nos había tocado tampoco que se quedara un obispo emérito aquí o algo, retirado, jubilado. Porque cuando vino don Rafael fue porque se fue de este monseñor Berlía a Yucatán. Sí. Entonces, pues él llegó aquí a tomar posesión y solito fue sacando la cosa. Pero sin un jubilado ni nada, pues. ¿Va a ser nuestra primera vez? Pero todo esto va a ser interesante. Y todo esto va a ser doloroso. Porque estamos viviendo... Bueno, es interesante para personas como yo. Yo, como yo lo tengo en muchos temas, don Rafael. Lo quiero como que fuera mi papá. Es un hombre muy, muy, muy bueno. Pero muy bueno. Y yo creo que muchas personas que ahora están... Muchos, especialmente los padres, que son los que dicen, no, pues que esto, que otro, bla, 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 bla. ¿Cómo van a llorar después? ¿Cómo van a estar llorando después? Porque van a decir, oh, que don Rafael, que paciente era con nosotros y que buena gente. Y que dicen, la verdad es que el hombre nunca está... Lecrisius, siglos antes de Cristo, decía, yo no me entiendo. Cuando estoy en la montaña, quiero estar en el desierto. Cuando estoy en el desierto, deseo estar en la playa. Sí, cuando estoy comiendo pollo, quiero carne. Cuando como carne, quiero pescado. Cuando estoy comiendo pescado, quiero pollo. Y siempre somos... Nunca estamos contentos con lo que tenemos. Pero, yo digo, van a lamentar feo las personas que no sabían aprovechar de la bondad y la caridad de don Rafael, que tienen mucho. ¿Van a estar como los israelitas añorando las cebollitas de Egipto, no? Pues sí. Exactamente. Y mucha gente... No, mira, yo no sé las calidades del hotel que viene. Puede ser que es un super pan de Dios y las mejores cosas. Y pues yo me imagino que un obispo, pues por supuesto va a tener mucho conocimiento. Va a estar... Definitivamente va a ser un hombre que está bendecido por Dios. Va a tener bastante sabiduría. Y aparte de eso, tiene los querismas y los dones que vienen de acuerdo con lo que es el tercer grado o la plenitud de sacerdocio. Entonces, obviamente, el Señor no le va a dejar sin todos estos dones y estos conocimientos y habilidades y todo lo que tiene que tener para llevar a cabo la... Y aparte, discúlpeme por decirlo, y yo no quiero que nadie esté escuchando estas palabras. Los padres somos difíciles y más de Tijuana. Somos bien difíciles y yo no sé. No, 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 no. Yo sé que nadie me va a creer. No, pues son todos unos panes dulces, bien hermosos, bien santos todos. Como somos tan difíciles y somos tan... En un sentido poquito... Uno piensa, ¿no? Uno piensa, pues que los padres tienen que ser una banda de hermanos y que deben estar todos unidos. Sí, de acuerdo, debemos de ser así, pero desafortunadamente no es. Pero de acuerdo, debemos de ser realmente una banda de hermanos enamorados del Señor y todo lo que el Señor dice y exige de nosotros. Yo cien por ciento de acuerdo. Pero hasta con... ¿Cómo te puedo decir? Hasta con los discípulos de Jesús había un poquito de desacuerdo. Hasta pleitos. Hasta porque los hijos de Santiago y Juan, porque ellos estaban pidiendo más que los otros. O porque Pedro andaba un poquito celoso de Juan, el amado discípulo de Jesús. ¿Qué va a pasar con él? Entonces, esas cosas, nada nuevo baja el sol. Entonces, sí, de acuerdo, yo sí me encantaría creer de que todo es maravilloso. Pero desafortunadamente somos seres humanos y nosotros aquí en Tijuana somos un poquito más seres humanos que en otras partes. No, no, pues sí, es difícil. Entonces, yo creo que el obispo que manda aquí no solamente va a ser un obispo que tiene la gracia de su ordenación, pero también con mío, y me imagino que le van a escoger el idóneo. Van a pensar en todo eso y dicen, pues tenemos que mandar a alguien que puede poner orden a esto. Si me entiendes, entonces, yo, eso es lo que yo me imagino, tal vez estoy totalmente mal. Tal vez va a ser un… Hombre, ni que estuvieran tan desordenados los niños en el salón. Ah, sí, pero pues no has entrado al salón últimamente. Ah, pues es que fueron changuillos. Entonces, no, sí, 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 la verdad, sin echar dedo a nadie en particular, nomás yo lo veo. Yo lo veo, sí. Y es porque don Rafael es muy, muy bueno con nosotros. Es muy, muy bueno. Porque tú, tú sabes, tú has visto en otras partes y todo esto, has vivido en la experiencia de la vida religiosa y todo esto. Y tú sabes con los, con los superiores y todo eso, que puede ser alrededor todo dar y todas esas cosas, pero a veces, en vez de, en vez de tomarlo con, con ojos de, de agradecimiento, los mismos, eh, pues lo toman por su ventaja. Sí. O no es cierto. Sí. O estoy mal. No. No, es que corrige. Hoy hablando de cosas tristes, este, nuestro querido emérito Roger Mahoney cumple 80 años. ¿De veras? Yep. Él me ordenó sacerdote. Uh-huh. Mándale su tarjeta de cumpleaños. No, sí. 80. Pues te vienes tanto tiempo, 80. Y todavía anda. Y todavía anda para arriba y para abajo. Wow. Ojalá. Ojalá. Ojalá, no, pues sí, tiene. Dios le ha bendecido con mucho, con mucha, mucha, con mucha fuerza. Wow. Es impresionante, ¿no? ¿Tú crees que a los 80 años vas a estar así? Sí. No, me haga reír si a los 52, 3 que tengo ya me ando desbaratando. Si llego, si llego a los 60, yo creo que va a ser mucha gracia de Dios. Y él en ninguna manera, él se cuide mucho, ¿eh? Él se cuide su comida, se cuide su, todo es muy, muy cuidadoso de su salud. Ahorita está el Religious Education Congress. Ah, sí. Ahorita está. Y tienen transmisión en vivo por YouTube. Por si le quiere echar un ojito de vez en cuando por ahí. Yo no, yo no aguantaba esta cosa cuando yo vivía allá, hace muchos años. Yo tenía que ir al seminarista. Sí, pues sí, nosotros íbamos también. No, pero ni es una cosa. Lo que vi anoche un ratito fue, ya ve que en las noches siempre tienen algo, ahí en la arena. Un musical de la misericordia, pero era la historia de Job cantada. Estuvo interesante. Ajá, estuvo interesante. Estuvo bonita. Más o menos, me gustó. Yo lo que, la misa de ayer fue en la tarde, fue con Monseñor Gómez. ¿Ah, sí? Sí. Hasta el domingo va a ser otra vez, otra vez el que va a celebrar. Lo que sí me gustó ahí, tal vez es la única cosa que me gustó de todo, era que cada día tenía diferentes tipos de liturgia. Que tenía la misa carismática, tenía la misa, y yo siempre iba a la misa carismática porque ella estaba en la, en la, en la, en el foro. Y los otros eran como pequeñas misas porque eran de otros ritos o algo así. Y, pues, en eso sí echan ganas, ¿eh? Echan muchas ganas para hacer algo, algo interesante, algo diferente. Pues, ¿quién sabe? Qué interesante todo esto. A mí me gustaba, a mí me gustaba buscar música y libros y todo eso. Es lo que, lo que hicías tú. Y luego andabas viendo qué orden, haciendo de una orden en tu hábito, buscando otro orden para ver. Yo estaba muy contenta con mi comunidad. ¿Sí? Sí. Estaba. Sí. Estabas. Bueno, pues, ¿qué quiere que le diga ahorita? No sé por dónde andan ahorita, cómo andan ahorita, pues, no puedo opinar. No, ¿sabe qué? Yo estaba platicando con un hermano, 11 años, 11 años y estaba, yo no sé, ni entiendo. Pero nomás llegaba diciendo, no, siempre no. Y nomás es superior porque nadie, según, nadie más estaba de acuerdo. Y nomás les despidió. Así nomás. Entonces, no, tú no eres adorno para nuestra comunidad. Y así, pues, entonces, ¿qué hacer? Entonces, yo digo, entonces, ¿por qué estaba peleando para poner gente en la vida religiosa? Y luego, luego, ¿por caprichos? No. ¿Qué es esto? Y luego, ¿jugando con la vida de uno? Yo no estoy de acuerdo con esto. Pero tú, tú puedes decirme que es, que no es así. ¿Sí puedes decirme eso? ¿Qué quiere que le diga? Ay, no. Pero explícame por qué. ¿Por qué qué? No, no entiendo por qué. Si había algo, algo, si había algo psicológico, algo, digo, algo de su personalidad, ¿por qué no ofrezca apoyo de un psicólogo o algo? Porque dicen, mira, esta área, estamos preocupados porque no estás mostrando suficiente crecimiento en esta área. Entonces, lo que necesitas es tener terapia en esto. Porque eso está mal. Hay algo que está, cuando estás aferrado en esto, entonces, queremos que tú cambies. Si realmente, después de esto, tú no puedes, o tú no puedes acomodarte a la vida comunitaria que nosotros estamos llevando, pues, entonces, tú mismo tienes que decidir. Pero esas cosas de que de la noche a la mañana dicen, pues, bueno, siempre no. Vete. Eso no. Menos después de 11 años. Bueno, pues, unas semanas, pues, yo entiendo, pero eso de 11 años, o explícame, no entiendo. Pues, como usted dice, tiene mucho que ver el superior y quien está a cargo, ¿no? Al menos yo sí supe de varias hermanas que sí se les dio todo tipo de tratamiento y todo para cuando se presentaron los casos, ¿no? Las situaciones. Pero, pues, también dependía de las respuestas de ellas. Y, pues, a varias, sí, pues, ni modo, pues, tuvieron que salir. Pero sí se les hizo la lucha primero, mucho. Ya cuando ya de plano, ¿no? Pues, no. Pues, no. No más, ¿no? Y otros que, pues, sí, no sabían ni qué había pasado. Yo, pues, no sé, sí me enteré de varias hermanas que han salido, que salieron, que yo conocí, y que tenemos, yo las conocí con una vocación bastante firme, muy buenas hermanas y todo. Y luego, de repente, me entero que ya no están en la comunidad. Pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Pero ya no estaban. Y devotos perpetuos. Devotos perpetuos. Eso sí me... ¿Quién sabe? Eso sí me... No, no entiendo. Eso sí me... Eso es algo tan... Tan raro. De votos perpetuos. Mira, yo no soy un tonto. Y tampoco la gente es tonta. A veces mienta la gente y todo eso. La gente no es tonta. No, pues, no, para nada. La gente se da cuenta muchas cosas. Pero, lo que sí, sí me cae mal, es de que sí, sí hay injusticias. Yo entiendo. Y hay unas personas, y sabiendo la verdad, la gente dice, bueno, mejor que se vaya, porque esta cosa está más rara que un billete de tres dólares. Mejor que se vaya. Entonces, bueno, pues, no, sí, tú sabes que no todos, es como en esos eventos, en el evento del obispo, ahí está el miércoles. Pues, sí, está lleno de mucha, muy buena gente, gente, la misa, gente muy, muy dedicada a la iglesia, que está trabajando en los, en los grupos locales y todo eso. Y dice, wow, esto está bien, bueno, y los padres y todo eso. Y luego, hay unas personas que andan allá que no tienen todas las carnicas en su bolsa. Hay unas que andan allá que faltando varios centavos para llegar a un dólar. Entonces, digo, ay, no, pobrecitos, y están bien raros, y son los que quieren acercarse a uno, y, hey, pues, quieren acercarse al obispo y darle besitos y todo eso. Pobrecito. Pero esa es una gente que encuentra donde quiera, y son cristianos y todo eso. Pero esas son las personas que tienen que decir en una comunidad, no, no, pues, hermano, que no, que no puedes. Y a veces llegan y se disfracen y como disfracen de normal al inicio. Pero ya conociéndole poquito, o dentro, dentro de lo que es el crisol de la vida comunitaria, se da cuenta que estas personas no están jugando con todos sus cilindros funcionando. Entonces, en este caso, pues, tiene que decir, no, esta gente no puede estar en esto. Entonces, pues, pero eso es solamente en la marcha, se da cuenta sobre la marcha de la vida comunitaria. Hablando de la marcha, pues, ya sí tenemos unas cosillas, hermanos, cosillas encima. Uno es la marcha de la paz, la vida, la misericordia. El domingo 13. Desafortunadamente, me pasé la onda, yo creo que por el mismo crisis, la visita del Santo Papa y todo eso, nos pasó porque normalmente, como casi dos meses antes, estamos haciendo tanto escándalo, pero esta vez es el 13 de marzo, es decir, mañana en 15 días, digo. Mañana en 15 días es la marcha. Entonces, hay que cambiar sus planes, hay que cambiar, hay que cancelar su boda, cancelar su quinceañera, cancelar el nacimiento de tu hijo. Hay que cancelar cualquier defunto que tienes en la familia. Y dice, no, discúlpame, abuelita, no puedes, algo así. ¿Por qué no? Todos tenemos que estar ahí. Y como dice don Rafael, todos participando en la marcha, dando aplausos por el cemento, el pavimento. Entonces, hay que estar ahí, hermanos, todos, todos, todos. Hasta nosotros estamos corriendo, tratando de poner todo en orden, porque nos hace falta. Hay tantas cosas que no hemos hecho y tenemos que hacer, y estamos tan preocupados por el pago de la radio y toda la cosa que nos pasó, la verdad, la onda, y que en dos semanas está el evento. Y aparte de eso, por ejemplo, este sábado, mañana, hoy, hoy en ocho días, a las nueve de la mañana, tenemos el desayuno por Radio Católica con el Padre Israel, que va a dar síntesis y sinopsis de todo lo que pasó con el Santo Papa en su visita y sus puntos históricos y lo que significa para México y todo eso. Y este sábado que viene, hoy en ocho días, a las nueve de la mañana, en el restaurante La Escondida. Entonces, nada menos de que tenemos dos enormes eventos encima, y luego, ni diga, Semana Santa, todo esto que viene alrededor de esto, y luego la venida de nuestro nuevo arzobispo, todo esto acomodándonos y todo, es un montón de cosas que hacer. Entonces, discúlpenos por estar como menos organizado, un poquito desorganizado, un poquito desubicados, pero de veras es realmente demasiado importante que están tomando en cuenta todo esto que está pasando. Entonces, lo primero es, el próximo sábado, Desayuno, Desayuno Pro Radio Católica, Coinunía, a las nueve de la mañana, 120 pesos en el restaurante La Escondida, con el presbítero Israel Ángeles Gil, que va a estar dando sinopsis de la visita del Santo Papa. Luego, mañana en 15 días, en el extoreo empezamos el recorrido, y vamos del extoreo, y vamos a caminar al auditorio municipal, donde va a estar todo en vivo, pero la cosa es que yo no quiero que ustedes digan, ah, no tengo que ir porque yo puedo escuchar todo en vivo. Sí pueden escuchar las cosas en vivo. Es más, el señor subispo ha dicho, quiero que ustedes llevan sus radios, que ellos participan así en todo el evento, a través de la radio, llevando su radio en su persona, para que puedan escuchar y mantener sintonizado el rosario, desde enfrente hacia atrás. Pero no es en vez de, entonces ojalá que van a estar en lo que es la marcha. Y luego, importantísimo, que están en la Santa Misa. Este es domingo, y la Misa Dominical va a estar celebrada por Don Rafael. Entonces, es muy importante que nosotros estamos juntos en esta marcha, 16 años, es decir, cuatro años de su presbiterio, de su episcopado aquí, no tuvimos, pero ya tenemos 16 años, y pues 40, 50 mil, 60 mil personas, pues es lo que estamos esperando esta vez. Y estamos esperando que todos ustedes, van a estar junto con nosotros, en esto. Entonces, marca su calendario, y ya. El sábado, según la semana de cuaresma, la lectura viene de Lucas 15, 1 a 32. Pero leemos una parte. Solían acercarse a Jesús, todos los publicanos y pecadores, escucharle. Y los fariseos y escribas murmuraban entre ellos. Él se acoge a los pecadores y come con ellos. Y Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano. Y ahí derrochó su fortuna, viviendo perdidamente. Recapacitado, se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia? Yo aquí me muero del hambre. Me pondré en camino a donde está mi padre. Pues una familia desentregada, un padre con sus dos hijos, dos hijos que no han reconocido el amor de su padre, el calor de hogar, el calor de la compañía entre padre e hijos. Un padre que sufra la partida de uno de sus hijos y sufre el legalismo del otro que no ha descubierto el corazón del padre. Ve la imagen de nuestra relación con nuestro papá Dios. Ve la imagen de nuestra verdad en la iglesia. Se puede estar en casa y vivir afuera. Se puede estar en casa y tener el corazón en la calle. Se puede estar en la iglesia físicamente y vivir fuera de ella. Se puede estar en la iglesia y tener el corazón fuera de ella. Se puede estar en la iglesia y no descubrir la verdad de la iglesia, no vivir la verdad de la iglesia, no sentirse feliz en la iglesia y abandonar la iglesia en busca de otras experiencias ajenas. Se puede ser cristiano y no conocer la belleza de nuestro bautismo que no puede creer en Dios pero pero pues o sí o sí puede creer en Dios pero no sentirlo como como padre o se puede creer en Dios pero no haber experimentado nunca el calor de sus caricias. Se puede creer en Dios pero sentirse aburrido con él. Se puede creer en Dios pero sentirse aburrido con él prefiriendo vivir la margen la margen de él o negarlo excluyéndolo de tu vida o sentir frío en el corazón de esta creencia. El estómago también el estómago puede ser camino de regreso a la casa del padre pues por necesidad es fácil vivir en tanto podemos podemos hacer lo que nos viene la gana pero cuando se ha dejado la casa del padre hasta las bellotas de los cerdos saben la gloria. Es triste sentirse hijo con el estómago vacío en tanto que hasta los criados viven felices en la casa de su amo es preciso esto reflexionar pensar sobre sí mismo aunque no sea más que por el pan regresar a casa muchas veces es preciso tomar el camino del regreso confesarse en el camino del regreso a casa rezar es el camino de regreso a casa sentir el vacío del alma es el camino de regreso a casa una melodía a tres el hijo que regresa oliendo a cerdos el padre que espera con el razón con el corazón roto el hijo mayor que se niega a entrar a casa ahora el prójimo es el hijo mayor que no se va de casa pero tampoco quiere entrar en ella ahora ahora es el hijo que no se fue de casa el que no entiende la música de los abrazos de la fiesta de la bienvenida del calor de corazón y el corazón del padre que deshace en besos y abrazos por el retorno a casa ahora comienza a llorar por la ausencia del que no entiende de amor le hubiera bastado un cabrito y el corazón de Dios vive el corazón de Dios vive las alegrías de los que regresan las tristezas de los que estando en casa no entienden el amor fraterno el amor fraterno sin embargo el padre no será feliz en tanto los dos hijos no participan en la fiesta del amor del perdón y del beso y del abrazo este cuaresma misericordia es el tiempo de regreso es el tiempo de ponerse en camino de casa es el tiempo de la fiesta de la conversión de los que están lejos es el tiempo de la fiesta de la reconciliación de los hermanos los brazos de Dios se sienten vacíos mientras no puede estrechar a los dos hermanos en un mismo abrazo ahorita regresamos solo hacemos una pausa y regresamos estamos contigo aún hay más información para compartir esto es morir cofé morir cofé jesucristo es dios jesucristo es la palabra revelada por dios jesucristo es la palabra eucarística la palabra eucarística reflexiones sobre las lecturas de la santa misa día a día iniciamos nuestro momento de oración guiados por el folleto la palabra eucarística señor al iniciar estos momentos de oración y meditación a la luz de tu palabra te pedimos que nos asista a tu santo espíritu que todo su santo fuego nos inunde de tu amor que tu santa palabra nos instruya y nos eduque oh dios se tu mismo el que abra nuestra mente nuestro entendimiento pero sobre todo nuestra voluntad a tu llamado que tu palabra llene de vida nuestro diario vivir que nuestros corazones ardan en deseos de amarte y de servirte que busquemos por sobre todas las cosas imitar la vida de oración y sacrificio de tu hijo ayúdenos a buscarte en todo momento y a desprendernos un instante de lo que el mundo nos ofrece danos un corazón un corazón dispuesto a alabarte a escucharte y a seguirte un corazón entregado como el de tu madre nuestra madre que en estos momentos de oración toda nuestra vida gire en torno a ti 27 de febrero día de cuaresma las lecturas están tomadas de Miqueas capítulo 7 versículos del 14 al 15 y del 18 al 20 el evangelio es de Lucas capítulo 15 versículos del 1 al 3 y del 11 al 32 volveré donde mi padre y le diré padre he pecado contra Dios y contra ti ya no merezco ser llamado hijo tuyo Lucas 15 18 el pecado es la ruptura de la relación de amor que tenemos con Dios por nuestros pecados se nos hace difícil darnos cuenta cuánto nos ama Dios y nos transforma en su amor se fue a un país lejano y allí malgastó su dinero llevando una vida desordenada el pecado pone una enorme distancia entre nosotros y Dios utilizamos los bienes que Dios nos ha dado para hacer nuestra voluntad y capricho no la suya lo envió a su campo a cuidar cerdos el pecado hace perder la dignidad humana de un hombre hundido en su conducta y cayendo en una conducta fea que le resta autoestima yo aquí me muero de hambre aquellos que viven en pecado aunque estén rodeados de riqueza material o sensaciones o poder acaban muriendo de hambre espiritual y vacío finalmente recapacitó y se dijo el arrepentimiento verdadero se da cuando reconocemos nuestra necesidad espiritual y que tanto nos hemos alejado del amor de Dios nuestro padre volveré donde mi padre es la decisión firme de cortar con la distancia autoimpuesta entre nosotros y Dios he pecado contra Dios y contra ti el reconocimiento humilde de que hemos hecho mal por nuestra propia voluntad y desear cambiar corrió a echarse a su cuello el corazón de Dios se regocija por su hijo arrepentido uno que estaba perdido que ahora ha sido restaurado hasta la plenitud del amor del padre hagamos fiesta hoy la reflexión es el salmo 51 versículo 5 pues mi falta yo bien la conozco y mi pecado está siempre ante mí contra ti contra ti solo pequé lo que es malo a tus ojos yo lo hice reconociendo nuestro compromiso con el señor de servir al prójimo buscando su auxilio señor purifica nuestros corazones pedimos por los soldados en peligro manténlos seguros de todo enemigo de cuerpo y alma tráeles a casa seguros señor purifica nuestros corazones por todos aquellos valientes soldados que murieron en cumplimiento de su deber ten misericordia perdona sus pecados y llévales a casa contigo eternamente señor purifica nuestros corazones por nuestros seres queridos que estén saludables y seguros señor purifica nuestros corazones por todos nuestros bienhechores y amigos generosos que ayudan a hacer posible este folleto bendícelo señor señor purifica nuestros corazones te lo pedimos por cristo nuestro señor amén conoce la vida obra y milagros del santo del día este es el santoral de hoy san gabriel de la dolorosa nació el primero de marzo de mil ochocientos treinta y ocho en asís era el undécimo hijo de trece que tuvieron la familia a los cuatro años perdió a su madre y su padre que era un magnífico cristiano supo suplir a su esposa en la educación cristiana y cívica de sus hijos marchó a estudiar a espoleto y se dejó arrastrar por la alegría de la juventud alejándose de la virtud que había practicado en la casa paterna francisco era elegante educado simpático y cuidaba mucho su persona era natural que las amistades no le faltasen llegó a merecer el sobrenombre de bailarín por sus dotes para el baile tuvo varios avisos que le hicieron pensar en la vida que llevaba y en el más allá tuvo dos enfermedades graves que hicieron mella en su deseo de abandonar el mundo pero volvió a lo mismo a la muerte de su hermana que tanto quería decidió consagrarse al señor y en una procesión de la virgen escuchó una voz en su interior francisco el mundo no es para ti debes de entrar en religión entró en el lo viciado de los pasionistas pasaba largas horas entregado a la oración y hacía grandes penitencias llamaba la atención en la observancia de la regla de la comunidad desde un principio se distinguió por el grande amor a la santísima virgen y se cambió el nombre por el de Gabriel de la Dolorosa preparándose para el sacerdocio lo sorprendió la muerte a los 24 años de edad aunque poco tiempo estuvo en el convento fue suficiente la entrega y consagración para ser elevado a los altares otros santos de hoy Valdomero Honorario Abundio Fortunato y Julio Estas son las efemérides del día ¿Qué se celebra? ¿Qué sucedió en un día como hoy? Descúbrelo en Morning Coffee Estas son las efemérides para hoy 27 de febrero 1991 el presidente de los Estados Unidos George Bush padre ordena el alto el fuego efectivo a partir de la medianoche y declara la victoria en la primera guerra del Golfo Pérsico un conflicto ocasionado por la invasión y ocupación de Kuwait por las tropas del dictador iraquí Saddam Hussein en agosto de 1990 1964 el gobierno italiano solicita ayuda para salvar la torre inclinada de Pisa del derrumbe desde su construcción en el siglo XII el suelo blando como campanario de la catedral la torre comenzó a inclinarse un siglo después de haber concluido la edificación de los tres primeros pisos se añadieron cuatro pisos más en un ángulo ligeramente diferente con la esperanza de compensar la inclinación a pesar de todos estos esfuerzos a principios de 1960 la torre se encontraba unos 40 centímetros desplazada de su centro tras varios proyectos fallidos para conseguir su desviación en 1990 unos ingenieros iniciarán un proceso de extracción del suelo inferior que se mostrará eficaz en diciembre de 2001 tras permanecer durante varios años cerrada será abierta de nuevo al público 1801 España declara a Portugal la guerra de las naranjas por haberse negado a cerrar sus puertos al comercio inglés 1594 en Francia Enrique IV es coronado rey de Francia en la catedral gótica de Chartres cuyos destinos registra hasta su asesinato en París el 14 de mayo de 1610 El santo oral para hoy es Leandro Obispo y Gabriel de la Dolorosa Estas fueron las efemérides para hoy 27 de febrero Datos personajes tiempos litúrgicos y más en la cápsula de interés general Morning Coffee Cuatro Tres Dos Un minuto para cambiar Cuántas veces te ha entrado en la mente la idea de cambiar al mundo a las personas a las circunstancias de la vida ¿Qué es lo más importante? Siendo joven era un revolucionario y mi oración a Dios era Señor dame la energía para cambiar el mundo Al llegar a los 40 y darme cuenta de que la mitad de mi vida se había ido sin que yo hubiese cambiado una sola alma modifiqué mi oración Señor dame la gracia para cambiar a todos aquellos con quienes tengo contacto solamente mi familia y mis amigos y estaré satisfecho Ahora que ya soy un anciano y mis días están contados mi única oración es Señor dame la gracia de cambiarme a mí mismo si hubiera orado de esta forma desde el principio no hubiese desperdiciado mi vida un minuto para cambiar solo hacemos una pausa y regresamos morning coffee morning coffee estamos contigo aún hay más información para compartir esto es morning coffee morning coffee o no 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 防ín lo que tampoco se trata de this llegó ... salenidad en el frío La 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 la. ¡Yupi! ¡Hija! Despierta, padre, despierta. La 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 la. Muchos, pero muchos, compañeros, ¿mi culpa? No, pero en todos los voy a nombrar. ¿Listos? Stephanie Galvez o Galvez, no sé cuál. ¿Qué? Galvez. ¿Galvez? Galvez. Conchita Gómez. Juan Manuel Gutiérrez Peralta. Wow. Rafa Celedón. Omaira Rodríguez. Daniela Moreno. Jennifer Aguilera. Happy birthday, Jennifer. Gabriel Pedroso, sacerdote de la diosa de Tigüena. Una voz muy... Canta bonito. Única y privilegiada. Benigno Gallardo Horta. Stephanie de Flores. Que es la misma Stephanie Gales. Sí, no sabía. Luisa Taxi. Taxi. What? I don't know. Yuridia Bagnuelos. Gabriela Montes de Oca. Y pues no sé, ¿hay más? Happy birthday a todos. ¿Sabe? Le digo una cosita. Díchale. Stephanie de Flores. Stephanie Gales es este cuñada de Leti. Ah. Esposa de su hijo, su hijo de los varones, el más chico. No, yo no sabía. Sí. Wow. Sí. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Muy bien. Felicidades. Ya estuvo. ¿Ya estuvo? Quítalo. ¿Ya? ¿Lo quito? Ahí está. Ya. Quitado. Ya. Ya me cansé. Ok. Ya estamos aquí celebrando compañeros y todo el show. Pues estamos en momentos demasiado importantes que tenemos que tomar en cuenta varias cosillas. Entonces, esas cosillas son los eventos que tenemos, que mencionamos en la hora pasada, pero tenemos que re-mencionarlos porque son cosas y pues pronto llega el Padre Papillas en como, no sé cómo se llama, reencarnada o no sé. ¿Cómo se puede decir esto? Ah, no sé cómo. Inrepresentado, no sé cómo se dice. Pero reencarnada me dio risa, perdón. Son dos muy diferentes, Padre. No, porque no es la parroquia de reencarnación. No sabía que el año pasado que pusieron el castillo. ¿A poco? Y en el momento, terminando el castillo, cuando es el momento culminante, se bajó la cosa y dice, ¡La parroquia Nuestra Señora de la reencarnación! En primer lugar, estaba bien feo porque estaba puro humo y todo, todo feo, y luego... Ya ves, le digo que no le conviene la reencarnación por ningún lado. No, pues menos así Menos así exactamente Ay padre Ay padre ¿Pero no me explicas entonces? ¿Eh? ¿Cómo exactamente? ¿Cómo decimos esto? No sé ¿Qué es lo que quiere decir? No tengo a la mano Es padre y papillas Porque eres titulada por el programa Pero Pero no sé Pues bien representado por Noemí Pues total Es más chacas en todos modos El domingo Está padre papillas Ahí sí, el domingo sí está Y está con padre Felipe Espero que no se le olvide Que va a celebrar la misa A las 7 de la mañana Pues hay que recordarle, mandarle mensajes Ay padre, no te olvides Ah no No, y aparte de eso Es la novedad ¿Dónde? Es la novedad de nosotros Sí, pues sí Gracias a Dios No es que no se vuelvan a poner sus moños en el Skype Porque luego de repente se ponen sus moños aquí en la computadora Y nos hace sus gracias para variar ¿Pero cómo? ¿Se congela o qué? Se desconecta y se sale Y luego no quiere reconocer la clave Estuvo batalla y batalla al pobre de Jesús Hasta que por fin reconoció la contraseña ¿Cuándo pasó esta desgracia? El jueves Sí, porque pues me llamó todo apurado Uy, ¿cuál es la contraseña? Pues es la misma de todo Es la misma contraseña del correo electrónico Pues no me la quiere aceptar No me la quiere aceptar No la han cambiado No, no la hemos cambiado Y bueno, ahí estuve un rato batallando hasta que ¿El padre o nosotros? Nosotros Aquí, con Skype Y lo curioso es que sí se había conectado O sea, sí había conectado Sí había hecho la conexión Pero quién sabe por qué Se cerró Se salió la conexión Y ya fue cuando empezó a batallar para Para reconectar Pero ya después ya Ya entró bien y ya Ya se desarrolló con toda normalidad la Santa Misa Las dos horas ¿Pero cuánto tiempo estaba afuera? Fueron como cinco minutos yo creo ¿Cinco minutos? Sí Es una eternidad en radio Pues sí, es una eternidad Pero pues es que así Cuando el equipo ¿Y qué ponen en medio? ¿Mande? ¿Qué ponen mientras? Parece que al principio puso unas cápsulas Y después iba a poner la misa de la basílica Parece que la puso el inicio Yo creo que nada más alcanzó el canto de entrada Cuando ya pudo Cuando ya pudo reconectar otra vez ¿Qué? ¿Qué pánico? A mí me ponen pánico A todos nos ponen pánico A todos No Y de veras Estas conexiones Supuestamente hemos llegado Tan lejos de las cosas Pero Pero la verdad Siempre hay Siempre hay fallas en este medio Sí, siempre No está nada garantizado Pues no le digo hace ocho días Que un sábado Que a las 6.55 Manda mi corte de estación Y nada Que yo dije Ya nos sacaron Pero sí se arregló la cosa ¿Y cómo? ¿Cuánto tiempo? Gracias a Dios Pues antes de las 7 Ya pudo reconectar Gracias a Dios Pero sí fue el susto ¿En cuánto tiempo? Los 5 minutos Desde que mandé el corte A los 55 Hasta casi las 7 ¿Y por qué pasa esas cosas? Pues Acuérdense que estábamos No, no Porque ya lo hayamos librado Pero estábamos con la cosa De que a lo mejor Nos sacan del aire Hace 8 días Pero no Esa no es la hora Es que no sea ridícula Que no lo van a sacar En estas horas ¿Cómo sabe que no? No, pues que van a Pues No, no van a soltar La cosa Es decir que La administración Tiene que levantarse A las 5 de la mañana Y dar la orden A las Ay, pues no sea ridículo Son seres humanos también ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? ¿Por qué no es ridículo? ¿Quién es ridículo? ¿Allá? Es ridículo No van a levantarse A las 5 de la mañana Para quitarse Es absurdo No, pero si A las 5 de la mañana Ya están ahí En 800 Ya están monitoreándonos Sí, ya Sí, porque sí me ha tocado Muramay Esa es una decisión De administración No, es una decisión De la persona Que está Yo estoy hablando Del monitorear Nada más Pero yo estoy diciendo Que estos tipos de decisiones Se hacen Antes de soltar la línea En la tarde No nos hubiera soltado La línea el viernes Este no Pues ya Ya por lo menos La administración Está en sus casas Dormidas A que les cante el gallo Ahorita Pues sí Ahorita Ok Pero si Cuando uno vive Como dicen Nada teme Nada debe Nada teme Cuando debe mucho Pues teme todo Y es el problema Pues sí Entonces Que digo que no Ok Pues debemos mucho Debemos mucho Y debemos más Todavía ¿verdad? ¿Todavía le debemos mucho? No debemos un montón Porque la única cosa Que he hecho Es he pedido prestado Ya de dos personas Pero ya tengo Es muy poca plaza Poco plaza El El préstamo Entonces Ahora más que nunca Necesitamos el apoyo De la gente Entonces lo que vamos a hacer Durante la marcha Es vamos a andar Boteando Vamos a estar molestando A todo el mundo Vamos a andar Con los folletos Vamos a andar Con miel Vamos a andar Con todo Vamos a estar pidiendo Que la gente Nos apoye Tenemos que aprovechar De todo esto Y organizarlo Pero bien Para que Para que hay Apoyo Del 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 Pobio Pueblo En cuestión Del 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 Pago De la De la radio Porque si no Pues Estamos peor que antes Porque tenemos la deuda Que tenemos que pagar Y pues también Tenemos que Tenemos Deudas De las personas Que nos han apoyado Entonces Las dos cosas Tienen que estar pagadas En ni modo Entonces Si es Si es tantito difícil O sea Destapó un santo Para vestir a otro Para medio vestir a otro Es lo que dicen Robo De Pedro Para pagarle a Pablo Es lo que estamos haciendo Entonces Si necesitamos Tener La participación De la gente En esta En esta vez Más que nunca Para poder Sacarnos Adelante Es Si vamos a salir Si vamos a Tener esta Esta obra Obviamente Necesitamos Tener el apoyo Del Pueblo Entonces Ese es algo Que como Como Es difícil Para mí Captar Por qué Por qué Ha sido Tan difícil De tener La La participación Del pueblo En esta obra Mucha gente Mucha gente Le gusta Decirme Pero por qué El obispo Es una de las cosas Que la gente Le gusta Dice Por qué El obispo No No Porque La diócesis O por qué Los 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 padres Y por qué Otros No hacen Pero Pero Somos la iglesia Mira Tal vez No Tal vez No entiendes Esto Pero Vamos a Vamos a ver Si tenemos Una 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 Un Un ministerio Por ejemplo Ministerio de la salud Padre Francisco Le ponen El encargado Y él tiene que Ser autoeficiente No es que le van a dar Ni le van a pagar Ni le van a dar Nada Él tiene que Organizar eventos Él tiene que Autofinanciar Él tiene Si necesita Una computadora Él tiene que Buscar Bienhechores Para hacerlo Si necesita Una oficina Tiene que buscar Bienhechores Para hacerlo Si él Va a hacer Si él Tiene que Tiene una conferencia Tiene que Buscar Bienhechores Para hacerlo Él tiene que Financiar Su ministerio No hay Un fondo Que dice Este fondo Va a pagar Por esto Porque no hay Y lo mismo Cuando Yo recuerdo Cuando Luis Enrique Era Padre Luis Enrique Era De vocaciones Tenía El nombramiento Y su trabajo No solamente Era buscar Vocaciones Pero también Invocar Los laicos En esto Y tenerlos Ellos Trabajando Para Sostento Del ministerio Entonces Si él Tenía Gastos Pues Los mismos Los mismos Bienhechores Que él Tiene en su equipo Le apoyaba Si él Tenía que Ir a una Reunión Nacional Tenía que Decir A sus Bienhechores Mira Tengo que ir En esto Vamos a hacer Este evento Para pagar Esto Entonces Así Así Hacemos Todos En un hospital En un hospital Católica Un hospital Católica Pues La diosa No está Escribiendo Cheques El hospital Tiene que Financiarse Y Tiene que Trabajar Por tenerlo Entonces Este concepto Que tenemos Que la diócesis Va a pagar X cosa Pues somos La diócesis Yo no sé Donde es Esta cosa La diócesis Donde está Eso Estamos hablando De edificio Que está En el décimo Campo Pero el décimo Campo No paga Nada Porque No tiene Dinero No tiene Cómo Cómo hacerlo Entonces Todo es Todo depende De lo que Estamos haciendo Nosotros Para organizar El El Financiar Esta obra Si entender O no entender Y lo mismo En la radio Quien es Responsable Pues yo Entonces Quien tiene que pagar Pues yo Y como tengo que pagar De tu bolsa Si has escuchado Esta Esta cosa Que el padre En la misa Si escuchaste El padre En la misa Dice Mira Tengo Buena Noticia Mala Noticia Que quiere Escuchar Primero Y que la gente Dice Pues la La mala Padre Ok La mala Noticia Si ves Arriba El árbol Se cayó Y se puso Un hoyo En el techo Entonces Está muy mal La mala Noticia La buena Noticia Es que Ya tenemos El dinero Ah La gente Ah Todo aplaudieron Ah Pero La otra Mala noticia El dinero Está en sus Bolsas Pues pagamos Pues por supuesto ¿Dónde Más? Entonces Si es nuestra Casa La casa Es la casa De Dios Es nuestra Casa Es la casa De la iglesia La iglesia La iglesia Es de nosotros Entonces ¿Quién Quién es El que Construye Quién es El que Mantiene Nosotros Entonces ¿Por qué El obispo? No Pues con Que El obispo Es pendiente De nosotros Nosotros Pagamos Su 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 Como dice El Evangelio El Obrero Merece Su Salario Entonces Nosotros Nosotros Somos los que Tienen que dar A la Iglesia Nos quedamos Aquí con Los brazos Cruzados Y dicen Pues la Iglesia Tiene que Darme A mí Porque No es Así Entonces Difícil Pues Tal vez Depende Como lo Ves No Yo no Lo veo Difícil Yo lo veo Como Lo más Normal Del mundo Que Tenemos Que Nosotros Hacer Las Cosas Y La Número Uno Para Nosotros En Radio Es Que Tenemos Que Sostener La Radio Como dice Don Rafael Radio Coinenía Es La radio De la De la Arquidiócesis Pero Igual De la Iglesia Católica Pues Sembrador De la Iglesia Católica Hombre Nuevo De la Iglesia Católica Montemaría De la Iglesia Pues Entonces Que Vamos Vamos a estar Cheques Eso tenemos Que Pagar Nóminas Todos Aquí Trabajan Todos Los Turnos Todos Cada Turno Cada Hora Que Estamos En Aire Hay Una Persona Que Está Atrás De Esto O Dos Depende De la Hora Lo Que Ustedes No Vean Es A veces Estamos El La Persona Está En Los Controls Y También Está Grabando A la Vez Un Programa Que sale Un Poquito Más Tarde Porque Las Personas No Pueden Venir En La Hora Que Sala Su Programa Entonces Graban El Programa Y Hacemos Esto No Tanto Por Conveniencia De Las Personas Por Necesidad Porque Si Insistimos Que Absolutamente Todo Fuera Fuera Este En Vivo Pues No Tuviéramos Programación Porque Muchas Veces Las Personas No Pueden Venir Y Muchas Veces Entonces Nosotros Tenemos Que Tenemos Aunque No Queremos Tenemos Que Entender Que Esa La Realidad De De Las Personas Que Son Personas Y A veces Los Sacerdotes Es Peor Porque Tienen Reuniones Tienen Otras Cosas Y No 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 Pueden No Pueden Regresar Más Tarde O Algo Entonces En Este Momento Tenemos Que Aceptar Su Bondad Y Pues Que Padre Pues La Hora Que Puedes Venir Es La Hora Que Puedes Venir Y Tenemos Que Aceptar Esto Y Entonces En Las Horas Picos De Que Hay Mucho Momento Aquí Muramay Que Está Encargado Del Horario Ella Pone Dos Personas Porque A veces A veces Hasta Tres Personas Depende De Lo Que Hay Porque A veces Están Haciendo El Programa Que Padre Israel Hace Con Lulú Y Todo En La Noche Y Ellos Están Aquí En El Día Haciendo Su Programa Mientras Hay Gente Esperando Para Grabar Porque No Pueden Venir A las Tres De La Mañana O Dos De La Mañana O No Quieren Pues También No Quieren Camino Verde No Sé Por Qué Porque Está Tan Seguro Y Tan Bonito Y Tan Pacífico Y Porque No Quién Entiende Quién Entiende Porque La Gente No Quiere Andar En La Verde A las Tres De La Mañana No Entiendo Es Un Es Un Misterio Para Mí Pero Esos Cobardes Que No Quieren Andar Bailando En La Calle A las Tres De La Mañana No Es Mi Culpa En Camino Verde Pues Dicen Que No Dicen Que No Entonces A Estas Personas Tenemos Que Tener Suficiente Gente Para Estar Atendiéndolos Ok Esto Cuesta Dinero También En Editando Y Todo Esto Es Enormes Cantidades De 300 Pesos A la hora No Si 300 300 Pesos A turno Que Son Ocho Horas Si 300 Pesos Al Turno El turno De Ocho Ocho Horas Un turno Ocho Horas Si 300 Pesos Si No No Creo Que Ninguno De Ustedes Van A Decir Que No 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 Estoy Super Generoso Tampoco Pero Es Un Ministerio Entonces El Problema Aunque No Me Creas El Problema Es Multiplícalo Multiplica 300 Pesos 300 Pesos 300 Pesos 300 Pesos De 7 7 Turnos Y Luego Otros 7 Turnos Luego 8 Turnos Luego 4 Turnos Multiplícalo Tú Ya Ya Es Mucho Al Inicio Nos Suena Como Mucho Pero Cuando Ya Estás Haciendo 23 Mil Pesos Ya Dicen No Wow Así Es Así Es En la Semana Y luego Aparte De eso Tiene Luz Y si Ustedes Creen Que no Quemamos Un montón De Luz Estás Muy Equivocado Entonces Todas 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 Máquinas Cada Máquina Está Prendida Aquí Donde Quiera Hay Máquinas Aprendidas Y Un montón De Máquinas Hay Computadoras Y Eso Hay Todo Controles Audio Video Todo Fibra Óptica Todo Esto Todo Esto Está Corriendo Y 24 24 Hora Al Día Y Luego Para que no Se Sobre Caliente El Aire Y A veces Aunque Está Haciendo Frío Afuera El Aire Está Prendido Porque Aquí En La Cabina Imagínese Tantas Máquinas Y Luego Cuerpos Y Son Cuerpos Sobre Cuerpos Cada Uno De Nosotros A veces 5 6 7 8 Personas Aquí 8 Personas O Más En Este Cuarto Pues Tantos En Cabina Una Tantos En Cabina Dos Una En La Cabina Otra Producción Y Luego En La En Parte De No Pues Imagínense Y Luego Las Máquinas Todos Corriendo Todos Produciendo Calor Entonces Está El Aire Para Que Las Máquinas No Las Computadoras Esa 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 La Peor Cosa Que Puede Pasar Con Los Computadores Que Se Caliente Tanto Entonces Luz Nóminas Gastos De Máquina Porque Por Por Ejemplo Esta Cámara Que Pues Que Está Fallando Y Dice Que No Está Funcionando Por Eso Estoy Peleando Con Con Muramay Chécala Chécala Porque Otra Cámara Pues Acábanos De Ordenarla Y No Está Totalmente Pagado Un Donador Un Bienhechor Dio Mil Dólares Mil Dólares Por La Computadora Pero Una Computadora Con La Cámara Pero Esa Esa Puedes Comprar Cualquier Cosa No Esa Necesita Ser Una Cámara De HD Que Va Estar 24 Hores Al Día No No Va Cambiar De Ahí Siempre Puesto Santísimo Sacramento Pues Esto Cuesta Porque No Puede Ser Cosa Chafa Más Más Todos Los Cabres La La Tarjeta Que 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 La Computadora Puede Entender Y Luego La Computadora Que Va Funcionar Únicamente Solamente Para 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 Esto Para Estar Recibiendo La Señal De Esta Computadora De Esta Cámara Convertirlo Para Mandarlo Al 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 Por Internet Para Que Podemos Ver El Santísimo No No Nos Yo Le Mandé Comprar La Cámara Pues No Tenía Todo El Dinero Pero Como Digo Robando Pedro Para Págarle A Pablo Ya Tengo Que Reponer El Dinero Allí De Lo Que Saqué Para Tener Para Que No Alarga Más La Cosa Y A la vez No Tenemos La Computadora Todavía Por Eso Porque No Se Ha Mostrado Suficiente Interés Los Hermanos Para Comprar Lo Necesitamos Para Poner El Santísimo Sacramento En Aire Aunque Si Tenemos Adoración Perpetua Otra Vez Pro Radio Coñonía Pro Santificación De Nuestro Pueblo Pro La Misericordia De Dios Sobre Nosotros Y Eso Es Lo Que Estamos Luchando Ahora Para Que Nosotros Estemos 24 Horas Al Día En Perpetua Adoración Delante El Santísimo Y Parte De Estos Serían Los Hermanos Que Están Haciendo A Través De La Radio Entonces Todo Esto A La Vez Está Generando Mucho Gasto Y Pues No Está Llegando No Está Llegando De Acuerdo Con Lo Que Estamos Gastando Y No Es Que Créame Que Hay Frenos Donde Quiera Hay Mucha Necesidad Hay Muchísima Necesidad Aquí Diario Entro Aquí Diario Me dice Otra Cosa Nomás Entro Aquí Padre Necesitamos Otra Padre Necesitamos Otra Padre Que Me da Tantas Ganas De Venir A La Cabina De Ver Necesitamos Focos Shut up Bueno Entonces Son De Ver Son Las Cosas Que Que Si Y Cada Vez Que Entro Lo Veo También Yo Tengo Ojos Necesito Una Pintadita Necesita Limpieza Pues Esta No Cuesta Dinero Pero Si Cuesta Ganas A Veces Todo Eso Tenemos Que Hacer Tenemos Que Trabajar Duro Entonces Necesitamos El Pollo Del Pueblo Y Pues Hasta Los Tres Pesos Cincuenta Centavos Que Cuando Empezamos Esta Compaña Era Cien Pesos Al Mes Pero Ahora Ya Cien Pesos Ni Es Ni Cien Pesos En La Mitad Y No Por Inflación Por El Peato Dólar Que Está Nunca Pensaba Que El Dólar Iba Andar De Arnold Schwarzenegger En Comparación Del Peso Porque Por Mucho Tiempo El Dólar Iba Para Abajo Y Ahora De Repente Musculoso Fuerte No No Ya Ya Nos Va Ganar Todo Pero El Problema Es Que Nos Hace Nos Hace Sufrir Porque Nosotros Tenemos Que Pagar En Dólares No En Pesos El Tiempo Aire Es En Dólares En Feria En Feria No, no sé. Y mira, la cosa es que, guacha, al inicio dice una cosa y luego pronto va a estar diciendo otra cosa. Así son todos los políticos, no me crees. Yo sé que no me crees. Y más él, que es hombre de negocios. Tú no me crees, pero él va a estar cantando otra canción ya pronto. Porque al inicio, que no, que los inmigrantes, que esto, que vamos a invitarlos todos a salir. Ya pronto va a estar cantando otra canción. Porque todos los consejeros van a decir, no, 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 hay que decirlo así, hay que decirlo así. Hay que decir, policy es esto. Ok, decimos que vamos a invitar todos a salir. Ok, te vamos a invitar a salir, regresa a tu casa y con este certificado que estabas viviendo aquí. Y puedes regresar con este y con otro, con eso de ser ciudadano. Vaya, todo va a cambiar para ganar la gente. Y lo van a hacer, lo van a hacer. Y él va a poder, créeme, todos cambian todo su canto. Su canción es una cosa al inicio para ganar los partidarios, los fuertes partidarios. Y luego, una vez que les ganan ellos, los, los, como se llama, los, los priistas y los panistas y los perdedistas que son imposibles, los viejos lobos del mar. Y una vez que les ganan, cambian la cosa y empiezan a hablar de otro idioma. Y eso es lo que yo estoy escuchando Donald Trump haciendo ahora. Está cambiando su mensaje para ganar más gente. Todos los políticos lo hacen. Entonces, ahora, como casi está ganando lo que es la nominación. Y la verdad, Rubio y este Cruz son muy buenos candidatos, pero no están recibiendo el apoyo de ese hombre. Y todo el mundo le quiere. Todo el mundo le quiere. Está ganando y ganando y ganando. Yo creo que soy el único que está diciendo, ¿qué, qué, 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 qué? Bueno, yo es Vicente Fox. ¿Sí viste Vicente Fox ayer? Sí, lo vi. Estaba hecho, hecho. I know, I will not pay for the wall. I will not pay for the wall. Que no, que no voy a pagar el muro. Yo no. No, pero mira cómo está, porque como que rara la cosa. No puedo. Pero, pues, quién sabe. Yo no sé. Porque, mira, de todo esto, Hillary parece que ella va a ganar. Y luego va a ser Hillary y tal vez, si no, bueno, martes va a ser el día que van a solidificar, yo creo, más quién sería el republicano. Entonces, va a haber una guerra entre los dos partidos, como siempre. Pero esta vez, con Donald Trump, que insulta, habla feo, dice cosas que es difícil de entender, como una persona, aunque si es un multimillonario, un multibillionario, nadie duda de eso. Pero, pues, está poco oculto para tener este trabajo. Pero, pues, quién sabe. Yo no sé nadie. Pero sí me sorprende mucho. Me sorprende mucho cómo está, cómo está pasando este año. Porque nunca, nunca hubiera imaginado que estuviera en esa situación ahí en Estados Unidos. Pero, pues, pues, sí. Pues, sí. Así va. Bueno, hermanos, este no es importante, pero es parte de nuestra vida. Obviamente, comentábamos, pero, pues, qué. No, yo no tengo. ¿Cómo que no es importante? No tengo nada de poder en un grupo político. Si no, no afectar, pero si de algo. Está peleando con el Santo Papa. Ajá, de pilar. Pelea con, insulta a todo el mundo. Estaba insultando a Vicente Fox ayer. Y cuando no está de acuerdo, dice, no, it's really dumb. Dice que no es tonto. Él dice, yo digo, ¿cómo va a ser presidente? Habla así. ¿Cómo puede insultar a presidentes o ex-presidentes de otros países? Eso no se hace. Uno es presidente, tiene que tener, pues, por lo menos una postura presidencial. No sé, cuando lo veo, me acuerdo de aquellas películas que antes salían de, que iban los americanos a cualquier parte del mundo. Y se topaban con alguna situación que no caía bien. Y, I'm an American. Sí. Como si con eso ya fueran a resolverlo todo y que no les fuera a pasar nada a ellos, ¿no? Así se figura este hombre. I'm an American. Who cares. Y puedo hacer lo que se me dé la gana. No, ese sí está muy raro. Y luego dice, dice, no, 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 voy a reparar todo, voy a arreglar todo. Pues dime, ¿cómo? Bueno, antes todos dicen lo mismo, pero, ¿cómo? Pero no les importa. Eso es lo más raro. Es lo mismo que pasó con Barack Obama. No, no, no. Barack Obama no va a ser ese. Dios. Lo que has de cuenta. Dios. Dios lo va a ser. Porque Barack Obama va a poner todo en paz, en amor. Y, por favor. Bueno, ¿qué es? Cristiano, budista, este, ¿qué es ese hombre? ¿Qué? ¿Obama? Nada. Pues sí, porque por ningún lado a toda la tira y a nada la pega. Pues está atacando el papa. ¿Qué más quieres? No. Y luego, bien fuerte. Bien fuerte. Pero la cosa, como él dice, yo estoy pagando, y no es cierto, te voy a decir, no es cierto. Él dice, yo estoy pagando mi propia compañía. Ay, está ganando un chorro de dinero. Todo el mundo está mandando dinero. Pues sí, todo el mundo lo está mandando. Yo no sé por qué dice que la está pagando, ¿eh? Porque él quiere decir, estoy autofinanciando mi compañía. Es cierto, qué mentira. ¿Y por quién va a gastar de sus billones? Él no es tonto. Él no es tonto. Y menos si de veras le ha costado. No, no es así. Bueno, ni modo. No vas a pelear esto, ya no, ya no. Mire, ya llegó la personificación de Padre Papías. Oh, reencarnación. Y hermanos, esta es mañana, hoy en ocho días, tenemos el desayuno por Radio Católica Coinonia en el restaurante La Escondida a las nueve de la mañana con el Padre Israel Ángeles Gil, que va a dar un resumen de todo lo que hablaba Santo Papa, su impacto sobre México. Todos van a estar investigando los reportes, los noticieros y también, pues, más o menos tomando el pulso de lo que ha pasado y nos va a reportar y danos una buena explicación, un resumen de lo que pasó con el Santo Papa este sábado en ocho días. Por favor, mañana, hoy, 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 en ocho días. Nueve de la mañana y en el restaurante La Escondida, ciento veinte pesos por el desayuno y como no siempre, el ameno ambiente, con bonita comunidad, bonita oración, me va a gustar. Entonces, es el nueve de la mañana, este sábado que viene a las nueve de la mañana. Con unos deliciosos chilaquiles y huevitos, frijoles fritos, cafecito. Y aparte, mañana, en quince días, tenemos el décimo sexto, Marcha por la Vida, la Paz y la Misericordia. Domingo trece de marzo a las ocho treinta de la mañana, saliendo del auditorio municipal, con el señor arzobispo. ¿De dónde era el toreo? ¿De dónde era el toreo? El ex-toreo de Tijuana, en la calle Santa María. Ex-toreo de Tijuana, concluyendo en el auditorio municipal, donde vamos a tener la santa misa, con el señor arzobispo. Por favor, hermanos, nos invitamos a llegar. Pues dice, con playera blanca y globos blancos, pero no creo que nadie te va a correr si estás en una playera de otro color. Pero entonces, eso es lo que estamos pidiendo, hermanos. Esperamos que domingo, mañana, en quince días, están allí, a las ocho treinta de la mañana, trece de marzo, en la calle Santa María, el ex-toreo de Tijuana. Hablando de calles, dice Padre Papías que él está en la calle. ¿Qué? Que está en la calle, dice. Yo no sé a qué se refiere. No, no entiendo. Pero muchos saludos, dice. No se olvide, Padre Papías, que mañana en ocho días, a las siete de la mañana. ¿Mañana en ocho o mañana? Mañana, domingo. Pues sí, mañana, ¿no? ¿Qué hablas? Dijo mañana en ocho. Oh, es mañana. Sí. Y mañana en ocho también. A las siete de la mañana tenemos Santa Misa desde la parroquia San Juan Evangelista, Indelicias, la misa en la radio. Y, hermanos, tenemos otra cuenta en Banamex que se puede depositar. Y yo gano nomás la hora de, ¿cómo que de ocho de la mañana, no? Cuarenta y siete, sesenta y seis, ochenta y cuatro, cero cuatro, veintiuno, noventa y tres, sesenta y uno, veintiuno. Llámanos y podemos dar este número otra vez. OXO, Banamex, para realizar depósitos. Y también en Banco de América, si nos puede hacer un favor de depositar diez mil dólares, por favor, o treinta, treinta mil dólares, sería absolutamente bienvenidos, amados, besados. Y tú también, Banco de América, treinta y dos, cincuenta y trece, setenta y ocho, ochenta y cuatro, cuarenta y siete. Otra vez, treinta y dos, cincuenta y trece, setenta y ocho, ochenta y cuatro, cuarenta y siete. Banco de América, sigámonos por teléfono, en caso que no pudiese, pudiste escribirlo, para depositar su treinta o cuarenta y cincuenta mil dólares, para ayudarnos a sacarnos de estos líos y poner las cámaras bien y todo. Uf, please, God, por favor, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciende sobre ustedes. Te esperamos en la siguiente emisión. Coinonía Radio, programación católica para Tijuana, San Diego. Dios les bendiga y no te duermas. Morning Coffee. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar.